Yo soy coronel retirado de la Fuerza Aérea, hace muy poco retirado de la Especialidad de Ingeniería Electrónica. Me han calificado como... perdón, he hecho una maestría en Francia en Ingeniería Espacial. Me han calificado en mi país en Rusia, me han calificado en Estados Unidos, me han calificado en China. Y en realidad nos han puesto con todas las capacidades para poder contribuir con nuestro país. Yo lo hice en la Fuerza Aérea, he estado 31 años, digamos desde los 16 años entre la Escuela de Oficiales hasta los 20 años de Alferez, toda mi vida en la Fuerza Aérea. Hemos, como los problemas que tenemos acá en la planta, hemos resuelto una serie de problemas en la Fuerza Aérea. Somos como peruanos dependientes de tecnología extranjera. Y cuando me doy cuenta de esto, doctora, esta señora Glenda Melo, para que se me pueda entender cómo me siento, cuando mi Fuerza Aérea me envió a Francia muy joven a estudiar una maestría en Ingeniería en la ciudad de Toulouse. Ahí me di cuenta del atraso tecnológico que tenemos y que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. A mi regreso de la Fuerza de Francia, después de dos años, hicimos una serie de cosas con sistemas muchísimo más complicados que lo que hay en esta planta de Toulouse. Muy bien. Entonces, y hemos ahorrado mucho dinero en nuestro país. Entonces, bueno, he hecho ya la, digamos, el contacto que me hicieron para la planta lo hizo el ingeniero Arevalo. David Arevalo. David Arevalo del, ¿cómo se llama? El colectivo Todos por San Martín. Yo estaba en mi casa. Un amigo le dio mi nombre y me convocó a una reunión donde estuvo un padre y varios ingenieros, un ingeniero esposo de la señora Pichi, Víctor. Víctor Manuel Arevalo. Ok, estuvo también el ingeniero Ríos Buenaventura, estuvo el ingeniero, bueno, otros varios ingenieros, que la verdad que yo vivo ocho años aquí en Tarafoto, tengo mi familia acá, es una tierra hermosa, pero no conozco mucha gente. Ya, entonces ahí tuvimos la reunión y comenzó, yo para esto cuando me convocaron a la reunión fue hace, si no me equivoco, dos o tres sábados atrás. Entonces, me convocaron un día viernes, ese día yo me puse a informarme con toda la información, porque pedí información de la planta, no me la dieron, o sea, no la tenía el colectivo y me puse a buscar información por las redes, por internet. Comencé a llamar amigos, comencé a enterarme bien del tema, porque yo no soy especialista en plantas, soy ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea, lamentablemente no somos reconocidos como ingenieros en el Colegio de Ingenieros, a pesar de haber estudiado siete años de ingeniería, pero bueno, esa es una situación que está por resolverse. Soy coronel, soy ingeniero electrónico. Después de haber revisado toda la información, me fui preparado para la reunión del día siguiente. ¿Qué pasó en esa reunión? Plantearon el tema. Yo no soy político, bueno, me gusta resolver problemas. Acá necesitamos gente que resuelva los problemas y que tenga la capacidad técnica, la necesidad de gestión y sobre todo el valor de poder tomar decisiones. Entonces, comenzó la reunión y bueno, muchos de los técnicos e ingenieros que estaban ahí opinaban, algunos ya señores de edad. Entonces, yo creo que les manifesté mi opinión que esto no tenía que ver nada con el tema político, nada con responsabilidades que hay de acusarlo. Acá lo que necesitamos, señores, es oxígeno para que la gente no se muera. Y tenemos las capacidades de los técnicos, ustedes acá, para que planteen una solución inmediata, tres semanas atrás. Cuando hubieron las intervenciones, de las preguntas, como yo me había enterado bien de la planta, no es complicado, señora Julieta, me lo voy a explicar bien sencillo, esa planta no es complicada. No es complicada. Entonces, cuando comenzaron a intervenir algunos de ellos, me di cuenta de que en realidad faltaba mucha información técnica de parte de algunos de ellos para poder emitir una opinión. Son excelentes profesionales, no lo dudo, pero de las intervenciones, digamos que yo tuve algunas dudas. Estaba también el ingeniero Iván Campos, que es el ingeniero encargado de la parte biomédica del hospital. Le hice las preguntas del caso. Mira, esta planta, la parte médica es como los aviones. No hay opción que algo falle porque se muere. El avión le falla algo, el avión se cae. Entonces, lo que es fundamental en la fuente de la aviación y en la parte médica es el mantenimiento preventivo. Pero para que el mantenimiento preventivo se dé, las autoridades tienen que tener la capacidad y la formación técnica de poner en valor el pedido cuando un técnico le dice, sabe qué señor, está programado el mantenimiento preventivo. Es más, ahora ni siquiera hay mantenimiento preventivo, hay un mantenimiento predictivo. O sea, la tecnología ha avanzado tanto. Y nuestro Perú está tan atrasado en tecnología, señora Glenda Mel. El problema es que, bueno, voy a salir del aspecto técnico, porque en realidad soy ciudadano y tengo el derecho de opinar. Me parece que las autoridades no tienen el nivel profesional para poder meter en valor las cosas. Cuando uno conoce algo y a alguno le piden, por favor, ¿sabe qué? La planta de oxígeno se llama a lo largo, no necesita su repuesto. Si ese señor agarra ahí y está realmente calificado y es un trabajador funcionario público, comprometido, con un sentido de pertenencia muy fuerte, con su trabajo, inmediatamente toma la decisión o busca donde sea sacar la plata. O trata de convencer a la gente. Así nos ha enseñado de chiquitos en la Fuerza Aérea. Porque el avión se cae y acá se pierden vidas. Esta planta, señora Glenda Melo, en términos muy sencillos, es igual que a veces le dicen, no, sé que es una planta con un sistema PSA. ¿Sabe qué? PSA ni nada. Nada, usted metes en el Google cualquier persona y entiende lo que es una planta PSA. Es sumamente sencillo. Un video de YouTube le enseña cómo funciona esa planta. Y esa planta en realidad son dos plantas en una. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Y tiene razón porque dos plantas lo han hecho bien. O sea, tiene una planta aquí. Son igualitas, son unas gemelas. ¿Entiendes? Porque si una se mallogra, ahí está la otra. Puede funcionar las dos. Y encima, ¿sabe qué tiene la ventaja? De que le puede dar oxígeno a toda la línea. Todos los hospitales tienen tubería de oxígeno. O sea, le entregan a los cuartos. No hay necesidad de ponirlos en botellas, de cargarlos, de eso un montón. De llevarlos a los cuartos. De repente están contaminadas esas botellas. ¿Entiendes? Tiene toda la línea para ponerlo. Y aparte de eso, tiene también un llenador de oxígeno. ¿Qué es un llenador de oxígeno? Usted tiene el oxígeno y al oxígeno le mete una compresora. Una compresora, le aumenta la presión y llena las botellas. Tiene todo eso esa planta. Entonces esa planta tiene dos partes. O sea, es duple. Es una planta duple. Ahora, dicen que necesitan filtros. Es una tecnología que no la pueden tocar. ¿Sabe quién dice eso? Alguien que tiene una responsabilidad de gestión y no tiene las capacidades profesionales, disculpe usted, para poder resolver los colegios. ¿Me entiendes? Yo, la verdad, me siento muy preocupado. Yo quería pasar de esto en el anonimato. El ingeniero le digo, yo los voy a ayudar. Voy a ayudar. Es más, me fui a la planta. Después de esa reunión que hubo de este colectivo, entonces el ingeniero le dijo, ya nos vamos a la planta. El ingeniero Campos dijo, hay que pedir permiso, como lógicamente tenía que hacer, al director del hospital. Bueno, ya en el camino pedimos permiso. Nos hemos ido de frente al hotel Convasa. Ahí hay un local parroquial. Ahí nos reunimos. Sábado, hace 3 sábados, creo, a las 10 de la mañana. Ahora yo me fui en mi carro, solo ya. He llegado al parque donde venden, ahí frente al hospital, al Minza, y no los vi a los ingenieros. Los llamé al ingeniero Ariébalo, y me dicen, no, nos han dejado entrar. Digo, pero si yo ya entré. Entré, le pregunté al vigilante, ¿dónde está la planta de oxígeno? Al fondo. Lo encontré en el ingeniero Campos ahí, inclusive otro técnico al costado, que también trabaja con él. Le dijo, ingeniero, estoy con fiebre. Pucha, ya me puse nervioso. Ingeniero, ya estoy acá. No, me dice, no tengo autorización de enseñarles la planta. Ingeniero, ya estoy acá. Voy a entrar un ratito, quiero ver la planta. Usted entra, ve luces, ve focos, ve armarios, ve tanques, ve tuberías verdes. Usted, esto es de tecnología de Marte. Falso. No, no es tecnología de Marte. Me puse, le digo, ingeniero, las plantas están, acá hay dos plantas. No, me dice, sí, que están en serie. No, están en serie. Son dos plantas paralelas. Cada planta tiene su... Miren, bien sencillo. El aire está en el... El oxígeno está en el aire. 21% de este aire es oxígeno. El 78% por ahí es nitrógeno. Y el 1% es otros gases, argón. Miren, lo que hay que hacer ahí es del aire, el 21% a ganar. Y sacar el nitrógeno. ¿Sabe quién lo hace? Lo hace una cerámica chiquita, como parece una arenita, una arenita, que se llama cebolita. Miren, para entender bien, es sencilla la cosa. Eso se mete en un tubo más o menos de dos pulgadas, así como un desagüe, como de tres pulgadas de desagüe. Pero es de aluminio, de un metro y medio, lo tapa arriba y lo tapa abajo y lo llena. Entonces, oye, por abajo le mete el aire que viene de un compresor. De un compresor cualquiera, como el de hierbas y ya, ya. Y por arriba sale oxígeno. ¿Me entiendes? Por arriba sale... Ya tiene oxígeno, ya. Es más, podríamos fabricar un... Ahora, fíjate, no tengo el Perú. Yo creo que una empresa salida en balas, no hay nada del otro mundo. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los países que nos venden tecnología nos hacen creer. ¿Me entiendes? Que nosotros no somos... El ingeniero peruano y el peruano es sumamente talentoso. Lo que falta son oportunidades. En las autoridades que tenemos en el país en general, no particularizar. Cuando invitan, por ejemplo, que se vayan a Río de Janeiro. ¿Saben quiénes se deben ir? Los ingenieros. Agarren cuatro muchachos de la ingeniería de San Martín, por ejemplo. Acá tenemos problemas hidráulicos, manejo de ríos, plantas de tratamiento de agua reciente. Mátenlos, hacen una pasantía. No, se van los... Los jefes, los jefecitos. ¡Qué desgracia!